Hola, adiós. Belén, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Primero preguntarte cómo sigue tu abuela. Bueno, girando. Girando, ahí sigue, ¿no? Sí. Bueno, y ahora preguntarte por esas declaraciones, ese polígrafo de David Camacho. ¿Lo viste? Que salió todo, ¿verdad? Yo lo he demandado. Sí. Y si alguien tiene dudas de mi polígrafo, que lo demanden. Nada más, ¿vale? Yo he demandado y ya está. Que se está cuestionando otra vez, ahora justo cuando estás viviendo estos momentos tan difíciles, la fidelidad que tú le tenías a Jesulín, se está cuestionando todo eso, ¿qué te parece? No tengo nada que decir, solo he dicho que lo he demandado y como yo también hice un polígrafo contrario, aunque sea de la misma cadena, quien tiene dudas sobre mi polígrafo es que lo denuncie. Yo como... es mentira todo, yo lo he demandado y no voy a entrar en guerras de nadie. Lo que más me duele es que es mi canal. Nada más. Gracias. A ver, chicos, os voy a dar. Hola. No, no te preocupes. Belén va dispuesta para trabajar hoy, que te vemos muy arreglada, muy guapa. Sí, pues hija, es de Zara. Sí, bueno. Viva Zara entonces, ¿no, Belén? Voy a una reunión. Belén, y esos que dicen que desvías el tema de David y hablan de Isabel. Pero yo no he visto el tema, si es que lo he visto tres veces en mi vida. No tengo nada que decir. Lo único que he demandado y quien, como es lo único que me queda, se ha demandado a la productora también, a este muchacho y quien tenga dudas sobre mi polígrafo, que me demande también. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.